Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos, esto ocurrió en el reciente Iprix de Berlín porque activistas irrumpen en el circuito del Iprix de Berlín de la última competencia de la Fórmula E y bueno, como sabemos, activistas climáticos se propusieron paralizar toda la capital alemana. En el caso de la Fórmula E, su éxito solamente duró 6 minutos y conllevó diversas detenciones y bueno, esto como sabemos ocurrió recientemente en el Iprix de Berlín en su reciente versión 2022-2023 y además quiero decirles y otra cosa que quiero decir antes de partir esto que tengo pendiente hacer un resumen del Iprix de Berlín de la última competencia de la actual temporada Fórmula E en algún momento. Pero no sé exactamente cuándo y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el fuerte accidente entre Wang Yusou y el británico George Russell en el reciente Gran Premio del Reino Unido provocó que nos hablara del gravísimo fallo de seguridad que permitió a activistas saltar al asfalto para interrumpir esa competencia. Bueno, una malísima idea porque saltaron en una zona bastante rápida siendo salvado únicamente por la aparición de la bandera roja y bueno, gracias a que el tiro de cámara estaba en otro lugar. Estos activistas apenas tuvieron repercusiones o sí, eso y que fue también en el Reino Unido y bueno, desde aquel entonces la amenaza de volver a parar competencia automovilismo se fueron repitiendo y bueno, en la Fórmula 1 existe una amenaza de dejar sin energía eléctrica el Gran Premio Mónaco sin ir más lejos y bueno, sin embargo no fue en la Fórmula 1 donde sucedió este incidente del que voy a hablar ahora. Y bueno, ni en muchas competencias con motores a combustión que se celebraron durante todo el fin de semana y bueno, fue en Berlín precisamente en un evento de la Fórmula E y bueno, como sabemos cuatro adolescentes venidos a más saltaron las valles seguridad y se sentaron delante de algunos coches justo antes de que se diese el pistole a su salida de este evento. Y bueno, uno de los activistas intentó pegar su mano al asfalto pero fue apartado antes de que el líquido hiciera efecto y bueno, mientras los miembros de seguridad y la FIA estudiaban los posibles efectos del líquido, los pilotos permanecieron dentro de sus monoplazas, aunque afortunadamente la espera que se hizo completamente interna no fue superior a seis minutos, pudiéndose completar el resto de la competencia sin un mayor inconveniente. Y bueno, el grupo de activistas llamado Última Generación eligió una competencia de coches eléctricos perteneciente a un campeonato que tiene certificada su huella neutral de carbono, sin duda un gran trabajo. Y bueno, este mencionado grupo se propuso a paralizar todo Berlín el reciente día domingo, poseyendo más de 800 inscritos y bueno, si bien los expuestos, los detenidos por la policía, los que saltaron de la valla, fueron cuatro personas que consiguieron retrasar el comienzo de un evento que fue por seis minutos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.